De regreso con la información y mire, temas como licencia de paternidad, la ley silla, así como la designación de nombramientos de funcionarios, son los pendientes en el Senado. Veamos la siguiente información donde haremos recuento de algunos pendientes legislativos. En vísperas del último periodo ordinario de sesiones del último año de ejercicio de la 65 legislatura, el Senado de la República tiene varios temas pendientes por aprobar. Por ejemplo, la minuta para extender licencias de paternidad de 5 a 20 días por el nacimiento de un hijo o hija y que aplicará para trabajadores tanto del sector privado como público. Uno de los puntos elementales de esta reforma es que los trabajadores que son trabajadores de cualquiera de los poderes, en cualquiera de los tres niveles, ya van a tener derecho también a 20 días por regla general. Otro de los temas que deberá analizar el Pleno de la Cámara Alta es la llamada ley silla, ya que solo fue aprobada en comisiones. Lo que hace esta ley silla es no puede haber trabajadores que permanezcan ocho horas, y por supuesto no más de ocho horas, parados para realizar su actividad. También la ley general de aguas y la ley para regular el cannabis y su uso recreativo. La Cámara Alta también tiene pendiente los nombramientos de tres comisionados del INAI, dos magistrados del Tribunal Electoral, más de 40 magistrados regionales y estatales, tres comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y 72 vacantes del Tribunal de Justicia Administrativa. Informo para Noticias del Congreso, Araceli Velázquez.